Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota, la explota No sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte A ver hasta dónde llegaba Shorty Fue la nota, fue la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada En la madrugada me llamó, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cam... En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te tuyo Y hasta que se da el sien me quedo pa' darte lo tuyo Nos toquen bellas, nos calentamos más con Julio Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está...